¡Baldo! ¡Bien! ¡Ven a la que sigue! ¡Vamos! ¡Toca, toca! ¡Bien, Baldo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tabasco! ¡Va atrás, va atrás! ¡Va atrás, va atrás! ¡Va atrás, va atrás! ¡Va, bala, bala! ¡Va, bala, bala! ¡Bien! ¡Va, bala, bala! ¡Vamos, Tabasco! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Es vivo! ¡Están ansiosos! ¡Vamos! ¿Estás sangrando? ¿Estás sangrando? ¡Abajo! 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 ¡Espérale abajo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Útalo! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva!